¿Ya estuvo? ¿Ya llevan? ¿Cuánto llevan? Una tonelada de lote, sí. Unas cuatro matas ahí cortas. Llémosle pues. Ah, es cierto, faltan esos. ¿Y qué dice, gordo? Que no me han visto a mí trabajando, que con una, dije una tonelada yo ahí. Y eso, y eso me merece sacate. ¿Ah? Para las vacas, Pei. Para las vacas. Por eso estaba diciendo. Mira. ¿Hay lote? Sí, hey, sandía ya no hay va, lástima. Es cierto, gordo, usted no vino cuando estaba la sandía va. A trabajar. A trabajar vino, pues. De verdad, pues no, hombre. No me dejaba la toxica. Ay, Dios. Vamos, vamos. Es que estamos esperando que desterminen ahí. Sí. Es cierto, no vino para la sandía, lástima. Mire, gordo, había unas sandías que nada era nada a su cabeza, mire, grandísima. La toxica no me deja de ver. Es cierto que su cabeza es grande. Sí, grande. O sea, que era bien bonita. Bien chula. Toda deforme era. Toda deforme. Ahí, a ver, es como la cabezera de gordo, mire, la trae así, ya. Suela. En medio de dos piernas. Ajá, cámara así. ¡Ah, no! Ya se jodió, pero sonar. Suela. A mí me la iba a tirar, mira. Una plantita, a ver si. Ya habíamos llevado a ellos ahí arriba para que vean aquí. Ellos ya fueron. Sí, ya. ¿No será qué caricia le quieres hacer a la décima? ¿Ah? Oye, como fue hace como un hombre. Ya son caricias. Ya son caricias. Vamos. Démosle, démosle, démosle. Démosle para abajo. 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 Démosle porque tenemos que darle esto a la Gladys para que ya empiece. Son tan ricos que hay. Frío hace. Reclamándole bien el anayuno. No, te lo quería llevar a Cucuche, pero andamos jugando. ¿Y qué tiene? Cucuche. Ah, ese es Cucuche. Ay, ay, ay. Ay, el amor. Cucuche es el quinto. El amor. No, porque yo y María no somos nada. Yo tampoco. Vaya. No, es que María venía por una y ella fue con tres. ¿Qué tiene? Te puedo hacer Cucuche. Aquí tienes que llevar a la Abby. Ajá, la Abby tiene que llevar a ella. No, mira, aunque seamos amigos te puedo hacer Cucuche. Johnny, vení que van por pareja. Llévame a vos, Cucuche. No, no, pero vaya, 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 vaya. Aunque sea mi amiga te puedo hacer Cucuche. Ah, es cierto. No tiene nada de malo. Sí, sí, sí. No, pero es que también Abby no se puede hacer. Démosle a la garrapata. No, hombre, yo pensé que, yo pensé que el corto iba a ir a la... Sí, lo puede. Mira, mira cómo lo dejó. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, Marguerle! ¡Vuela! ¡Vuela, Marguerle! ¡Vuela! ¡Gordo, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no va a llevar a Jenny? ¡Quieres ahí un papuso. ¡Nombre, usted! ¡Gordo! ¡Allá, allá! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Dele, dele! Pero no la voy a mojar, gordo, porque voy a dar la sedalla. No confía en el gordo. No tiene confianza. Es más extremo del puente. Es que el puente está desnivelado, gordo. Lo voy a tirar, pero antes. Aquí no está esperando la llena y ya para acá. Ya está esperándolo aquí. Gordo dice. Que no es el de los panes, dice que lo lleva a Cocuch. Es que no confía. Paúl. ¿Dónde? La niña. ¿Por qué me dejaste así la niña? Ah, pues no sé. ¿Cómo me la has dejado? ¡Jabela! Estamos hablando con la mamá ahorita que por qué me dejaste así la niña. ¿Él es el papá de la Nayeli? Nada más en cuanto a los hijos. ¡Jabela! 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 Nada más de eso sacando de la niña, por favor. Es la que es el gordo, dice el gordo. ¿Ah? Que cargue a... ¿A quién? A Jenny. Ah, a Jenny. Es que la Nayeli no confía en el gordo. Lástima. Está ilusionando a la niña y dejándomela así. ¡Jabela! ¡Jabela! Yo nunca la he ilusionado. ¡Jabela! 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 ¿A quién se va dando cuenta de que la Nayeli te está ilusionando? No, no sé. ¡Jabela! 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 Sí, así es el amor. No quieren decir a ellos lo que tienen. Es que es un camino así de recordar. ¿Te acordás cuando comenzamos nosotros? Sí. Así éramos. Así éramos. Ellos tienen una juguación privada. Ellos van a ser secreto. Mira y ahora... Así es mejor que lo tengan privado. Ajá. Porque a veces lo público lo que trae es destruir la relación. Ajá. La relación. Así es que es mejor que lo tengan privado. Sí. ¿De qué? Hay personas que lo quieren hacer público y arruinan todo. ¡Jabela! 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 Este lo llevo para que le echen a la carne. A la carne. Ah, pues hubiera traído papias. Lo vamos a asar. Vaya mal. Lo hubiera traído para asarlo y comerlo. Me da nada de comérmelo, pero no me lo como porque ando diarrea. Es más. Me voy a agarrar. ¿Y qué agarramos diarrea? ¿Jita, mi amor, quiere? ¿Qué es? Ahí va uno, Julio, también. Otro lo come. No gusta el casillo. ¿Por qué? Jugué. Jalapeño. Ay, Dios. Hola, viejo Chele. ¿Cómo la está pasando, viejo Chele? Eso. En la nueva piscina. Ay, sí es cierto. Una nueva piscina. Qué bien, amigo. Tiene cemento abajo. Cemento abajo. Cemento abajo. ¿Le gustó, viejo Chele? ¿Le gustó, viejo Chele? ¿Le gusta, viejo Chele? Te recomiendo ocras estandar. Buenas, viejo Chele. O sea, que usted es guerrero de plaga, viejo Chele. Eso, viejo Chele, es cierto. Ellos saben lo que es bueno. Sí, ellos sí saben. No, como otra, para que no le gustan ni los frijoles. Así como vos, que sí. No, pero yo ya, a mí me encantan los frijoles ahora. Yo ya tengo que a mí sí me gustan. Sí, sí. Si son los frijoles me dan todas las llamadas. Sí, sí. Hola, hola. Las veo bien entretenidas hablando. Y estamos platicando cosas de la cocina. Ajá. No, más bien porque vino Polula a enseñar el ocre. ¿Ocre? Ah, el ocre. Ajá. Ya lo he escuchado y dije, hay que probarlo porque hay que comer mucho lo que tiene. Ah, sí. Ah, sí. Yo no conocía. Ajá. Les digo que aquí qué riqueza tienen aquí. Ah, sí. Tienen los de balicorta, las calabacitas balocortas. Sí. Todo cerquita, todo de campo, ya. ¿Verdad? Sí. Igual la leche, ahí están las vaquitas, las gallinas que ponen sus huevitos. Todo, todo fresquito. Todo. No se puede hacer ese tallo, ¿vale? Porque si huevos están ahí, mejor es que las gallinas. Ajá. Cuando lo voy a hacer, les voy a hacer. Ajá. Mira cómo está suave. Sí. Eso está lo practicando. Sí. Es una riqueza aquí. Y le digo, pues ya hay delicioso también. Sí. Sí, es cierto. Sí. Entonces se pueden cortar los hilos. ¿En los tíos? Sí, sí. Ya fuimos a cortar los hilos. Solo vamos a ver que le ayudamos a las ladis ahí. Sí, hombre. ¿Quieres probar? Ah, esos se llaman hilos. ¿Esto se llaman hilos? ¿Esto se llaman hilos? Sí. ¿Están dulcitos? Sí. ¿Están dulcitos? Sí. ¿Están dulcitos? Sí. ¿Están dulcitos? Igual el ocre también se... ¿Se come aquí? Sí. Sí. ¿También el ocre? Así normal, o sea... Sí. Sí. A ella dale a probar también. Sí. ¿Ya la he probado? Sí, sí. Así nomás. ¿También el ocre? ¿El ocre crudo no lo ha probado? ¿El qué? ¿El ocre? Ah, dale a probar ocre. Ay, no. Ahí está. Ah, esa ocre. ¿Se come así nomás? Solo lo muerto. Solo que es algo ligoso. Es un poco ligoso. Es un poco ligoso, pero bueno. Ajá. Oiga. Pruébelo. Está bueno. Es un poquito ligoso, pero es bueno. Un poquito más. Un poquito más. Va a sentir como amarcosito, como entretecelque, pero es bueno. Es buena la misma la que aplica. No pica nada. Bien entomatados, qué rico. Sí, entomatadas, con consomecitos, salitas, riquísimas. ¿Ya no ves? ¿Qué listo mina trae eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Ay. Tangul. Como algo ligoso, como... Como baboso. Ajá. Como baboso. Y ella es de México, ¿verdad? Sí. Ella es mexicana y es de allá de Estados Unidos. Ajá. ¿Cuál es su arte? Cuando esté en internet, va a decir. No sé de qué lugar es. Ajá. 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 Sí, pero bueno. Ajá. 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 Sí, sí, tiene razón. Claro que nos organizationたい ahora... To beaya deabilir. Pero bien, esperamos que se la pasen muy bien acá con nosotros y que disfruten ese bonito lugar. así que vamos a ayudarle a la gladiamos dejamos vamos a ayudarle a la clave porque tenemos que armando armando el seco de cocinar tal vez no de cocinar pero de ayudarle a la gladi y eso es bueno el que chido se mira ahí adivino quién la hizo algo que le hay una persona que le destruye las cosas pero sabe construirlas también lo hizo poco julio y julio lo hizo si julio lo hizo y si está bonito está como como algo como para pero 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 dan como ganas de tomarla y combina con su camisa mire se mira como que fuera de eso espere me espere me se mira y 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 Gracias.